¿Aló, Kerim? Aló, Kadir. Encontré a Mustafa. ¿Qué? ¿Dónde? En una casa cerca de arriba. ¿Estás seguro? Estoy seguro, Kadir. Vi la llave del auto de Mustafa ahí. Escucha, hijo, no hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? Tranquilo, Kadir, estoy con papá y Mumtaz. Llamaremos a la policía. Tú deberías llamar al fiscal ahora. Muy bien, dame la dirección primero. Espera, dame un papel, por favor. Dime, ¿bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Repito, espera a que llegue la policía. No hagas nada estúpido, Kerim, por favor. Encontraron a Mustafa. Excelente. Señor fiscal, encontraron a Mustafa. Mustafa fue encontrado. ¿Qué pasó? Nos enviarán a la corte. ¿A ti también? ¿Qué va a pasar ahora? Depende de la decisión del juez. Seremos arrestados si nos declaran culpables. Descuida, Gilmille. Nadie se alegrará de esto. No tengo dudas de que superaremos esto también. ¿Y tú? ¿Por qué todavía esperas aquí? No te atrevas a ir a la corte, te lo advierto. ¿Entendiste, Periano? Entremos. Retrocede, Muntas. Que nadie te vea. La policía debería llegar conmigo. Ay, pensé que dormías. Hay mucho silencio. Por fin se durmió, Liv. Como si entendiera lo que está pasando. ¿Se puede saber que miras? ¿Te gustaría tomar un café conmigo, cariño? ¿Eh? Ah. Fatma, no tú es así, por favor. Todo volverá a estar bien, ya verás. Mustafa y los otros se pudrirán en la cárcel. Y los celebraremos con una boda increíble, créeme. Hablando de la boda. ¿No habíamos quedado nosotros en ver vestidos? ¿Ah? Mucades no es el momento. Es el mejor momento. Estabas tan entusiasmada con esto. Compraste la tele y dijiste que lo harías tú misma. Y también dijiste que lo usarías. ¿Acaso olvidaste todo lo que dijiste? También dijiste que harías muy feliz a tu esposo. Y no has hecho nada de eso. Ven aquí, miremos esto. Ven para que escojamos uno. Ven, ven. Quizás es un poco simple. Podría mostrar un poco más. Ya sabes que a mí me gustan los escotes. ¿Pero es tu vestido? Este es precioso. Se parece un poco al que Grimm hizo pedazos, pero... No es tan bonito de todos modos. Ay, este es precioso. Como el vestido de la princesa de Inglaterra. Quizás también es simple. Me gustan los vestidos deslumbrantes y brillantes. Ya que has esperado tanto, deberías usar un vestido que llame la atención. Uno con el que puedas moverte como un cisne. Miremos. A ver qué hay en esta otra. Mira este. Es perfecto para ti, ¿ves? El collar se vería precioso en ti. Míralo. Es perfecto, Fat Magul. Gracias. ¿Qué? ¿Aló? ¿Evenain? Hola, Mukaddes. ¿Qué sucede? Verás, sucede que... se puso a llorar después de ver vestidos de novia. Ah, por Dios. No sé qué hacer. Entró en crisis de un momento a otro. Además, estoy sola. ¿Cómo puedo contenerla? ¿Tan mal está? Temo que empeores, ¿sabes? Tal vez deberías venir. Yo no sé qué hacer. Por eso te llamé. Para que después no me culpes por no haberte informado. ¿Me escuchas? Rami, dos cafés medianos. Ah, Benayn, dos cafés medianos. Pensaré en algo y te llamaré de regreso. Pero por favor, sea amable con ella mientras tanto. Soy amable con ella, por Dios. Pero ella me asusta con esas cosas. Apresúrate, por favor, Benayn. Ven pronto. Pobre chica, siento lástima. Desearía ayudarla. Debo colgar ahora. Ven a casa. Mehmet. Ahí está. Una llora por allá y la otra llora por acá. ¡Me tienen agotada! ¿Sabe dónde está él? ¿Lo encontraron? No lo sabemos. Todavía no lo arrestan. Vamos, hija. Trata de mantener la calma. Sammy estuvo mirando alrededor. No está aquí. Se ha ido. Por ahora. No te preocupes. No te dejaré sola. Ahora vamos. Se nos hace tarde. Vamos, Asher. No tengas miedo. Estamos contigo. Vamos, cariño. Nada va a pasar. No pueden probar nada. Vamos a la corte. Nos arrestarán. ¿Cómo puedes decir que nada va a pasar? Dijiste lo mismo todo este tiempo. Negarás todas las acusaciones. En la corte repetirás el mismo testimonio que diste aquí. Por supuesto que tampoco podrás delatarme. Ten cuidado. El error más pequeño puede acabar con todos nosotros. De todos modos, yo no tengo nada que ver con esto. No, por supuesto que no. No, no. Yo soy el que inició todo, ¿verdad? Todo es culpa de mi incapacidad. Son las cosas que trataste de hacer por tu cuenta. ¿De qué estás hablando? Nunca me informaste de tus planes con tu red. Y tú tampoco me informaste de tus planes con Mustafa. Me contaste una vez que ya lo habías puesto en marcha. Pero no te quejaste e incluso me felicitaste por lo que había hecho. Ya cállate. Estás alterándome con tu discurso. No, soy el único que puede salvarte. Y tengo que estar libre para poder defenderte. Por eso les dirás que no tengo nada que ver con esto. No confío en tu hermana y mucho menos en ti. Perdieron toda mi confianza. Malagradecidos. Arruinaron todo lo que yo tenía. Perdí mi trabajo, mi reputación y todo mi poder. En primer lugar, todo lo ganaste gracias a mi hermana. Pueden irse al infierno los dos. Los odio a los dos. Púdrete. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es el problema? Por Dios. No. ¡Gracias!